Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a God of War, vale, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, el barco naufragado después de vencer a la Hydra, así que vamos al día. Recordad que conseguimos la llave del Capitano, Capitano, a ver dónde está, no, no tengo que ir otra vez por ahí. Madre mía amigo, hola, paso de llenar. No te salen de betón. Por el barco. Quío, eso es el barco. ¿Habéis que al día, ya no, no. No, 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 está bien. por si acaso siento que he llevado otra caja de mierda hasta para allá el goraje tu ah vale, se ha tol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Asesinadas como animales, las víctimas yacían ante él, recordándole su propio pasado, un pasado del que no escaparía jamás. Su único consuelo era el mar. Navegar sin descanso de un puerto a otro al servicio de los dioses del Olimpo, en los que ponía todas sus esperanzas. No importaba cuánto vino bebiera, o cuántas mujeres visitaran su lecho, nada en la tierra le haría olvidar los horrores que plagaban su mente. ¡Atenea! ¡Diez años, Atenea! ¡He servido a los dioses lealmente durante diez años! ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos. El mayor de los desafíos te aguarda en Atenas, ciudad que ahora mismo sitia a mi hermano Ares. Mientras hablamos, Atenas está al borde de la destrucción. Es voluntad de Ares que caiga en mi gran ciudad. Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí. Por esa razón tienes que ser tú, Kratos. Solo un mortal entrenado por un dios tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares. Si consigo hacer lo que me pides, matar a un dios, las visiones acabarán todas. Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume. Ten fe, Kratos. Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan. Dejando atrás el podrido cadáver de la Hidra, Kratos pone rumbo una vez más. Su mayor desafío y la libertad de su creciente locura le esperan en la antigua ciudad de Atenas. ¡Uy, chavales! ¡Ay, Dios mío! ¡Las tibis! Me hace gracia el suelo, la albópera de ciclo, pero... O las amigas mías. Ven a la cama, Kratos. Hemos terminado. Espero que os hayáis marchado cuando regrese. Espero que os haya marchado. Ven a la cama. ¿Cómo? Quédate. Yo quiero conseguir... Dentro rojo. Venga, Kratos. ¡Mucho! ¡Muerto! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí hay mi pana. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es que no entiendo esto, me voy a dejar a aquel lado se mira voy a ganar su cabillo vale 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 De 1200 a Vale Cada vez que pone 1, 2, 3 Son 300, ¿vale? Vale Ascensión de Apolo Ataque de Apolo Carrera de Hermes Piso Atón de Hermes Ahí ya está, tío Nice Espada del caos Impulso de Ícaro Vale Vale Ojo de Gorgona Vale, espérate Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos Pues no, ya veremos O sea, vale No sé si es Eso Es que creo que eso es algo que no te puedes dejar Vale Creo que eso es algo Que no se puede uno A ver Me había rayado Creo que eso es algo que no se puede uno dejar Y el poder es Entonces voy a tirar por Espérate Esto es su puta madre Esto es su puta madre Vamos a volver para abajo Es que yo no me quedo tranquilo Chavales Yo no me quedo tranquilo Es algo así Sí, sí A ver A ver A ver A ver Este es otro camino Este es otro camino Al final Yo creo que es para entrar por donde estaban los soldados Digo yo Hola ¿Verdad? y 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 como se puede hacer los gráficos hoy día como pueden hacer las espadas los combos tiene que ser increíble y 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 que muchísimas gracias chavales por haber llegado hasta aquí os invito a suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos vamos a dejar un like y un comentario para mejorar el que siempre viene bien nos vemos más en athena hasta luego